Con la presencia del director nacional de Senama, Rubén Valenzuela, se efectuó la entrega de los fondos concursables 2017 correspondientes a proyectos entregados por agrupaciones de adultos mayores de las tres comunas de la provincia de Chacabuco. El acto, realizado en el Centro Cultural de Colina, convocó a los representantes de estas agrupaciones que recibieron los recursos para sus diversas iniciativas enfocadas en el fortalecimiento y continuidad de sus actividades organizadas. ¿Cómo se siente con este nivel de participación? 49 proyectos es una cifra considerable para la provincia, parece que van aumentando año tras año. Sí, es importante, estamos cerca del 50% de adjudicación de proyectos y eso es muy bueno para las organizaciones de mayores. Sobre todo pensando en que el Fondo Nacional del Adulto Mayor incentiva la participación y fomenta la constitución de organizaciones. ¿Qué tipo de iniciativas ha llamado la atención? ¿Algún tipo de...? ¿Han ido por la recreación? ¿Han ido por el emprendimiento? Mira, la mayoría de las iniciativas son recreativas. Obviamente los adultos mayores les interesa pasarla bien y es parte del sentido que tiene el Fondo, pero también hay proyectos de fomento de la participación, el emprendimiento, también sobre mejoramiento de infraestructura. Son de los más diversos tipos y yo creo que en el Fondo lo que se persigue, ¿no es cierto?, es que las organizaciones se afiancen y que puedan seguir logrando un trabajo importante para el resto del tiempo. Respecto de su mensaje para las agrupaciones. Bueno, que sigan participando es fundamental que ellos, ¿no es cierto?, estén constituidos como organizaciones. Sin la participación de los adultos mayores no es posible avanzar en políticas públicas que atiendan el envejecimiento que se está dando en el país. Cumbre FM y Colina Televisión Canal 6 recogieron opiniones de algunos de los beneficiados por estos fondos concursables del Cenama 2017 en la provincia de Chacabuco. Bueno, nos adjudicamos un fondo para hacer un taller creativo, textil en nuestra agrupación, para incentivar a nuestros adultos mayores en lo que es cognitivo y en las artes manuales. Nos podemos desarrollar mucho mejor cada día, podemos compartir más y no aislarnos ni estar solos en nuestras casas. Nuestros socios están todos muy bien, muy contentos, somos 70 socios. Feliz y contenta por haber ganado esto, que a nosotros nos beneficia mucho, porque nosotros no somos de talleres manuales ni nada, somos bailarinas de tango. Por lo tanto, hemos representado a Colina como ser en una gala de tango en Villarrica, donde hemos dejado bien puesto el nombre de Colina, ¿ya?, como bailando el tango. Por lo tanto, esto nos hace muy felices de obtener esto, porque es un beneficio para nuestro club, que somos todas gente mayor. Yo no digo que soy coña, estoy agrupada en ese set de mayor. Así que, por lo tanto, feliz y contenta con esto. ¿Cómo adjudicaron ustedes en montos? Un millón. ¿Qué significa para ustedes tener este estimo y para poder desarrollar actividades? Eso es lo que te decía yo, que con esto nosotros aportamos a dar a conocer nuestra comuna, lo que hacemos afuera. Como te digo, fuimos a Villarrica, a una gala de tango, que nos sirvió N, ¿ya? A parte de las actividades que nosotros hacemos como grupo también, que hacemos mateadas, que hacemos este dentro de la comuna, que demostramos también lo que hacemos, lo que la municipalidad nos otorga, porque ellos nos tienen un profesor de tango, con el cual nosotros podemos ejercer todo lo que hacemos, demostrar todo lo que hacemos. Hoy día acompañamos 24 organizaciones de la comuna, de clubes adultos mayores, que se dieron beneficiados de este fondo. Bueno, a pesar de que tenemos 85 clubes en la comuna, igual obviamente 24, igual se agradece, ¿cierto? Además que las postulaciones que realizan ellos, más que nada, es para recreacional. Entonces, igual invitar a todos los clubes adultos mayores, yo sé que lo hacen, pero volver a insistir de que ellos postulen a estos cupos, a estos proyectos, a estos fondos que tiene CERNAMA para ellos mismos, para su club. Bueno, nosotros tenemos una encargada del adulto mayor, ¿cierto?, que trabaja diariamente con ellos. Nosotros también tenemos fondos municipales, a los cuales también le entregamos a todos los clubes adultos mayores que postulan, que son 200.000 pesos, que también son un aporte, ¿cierto?, para los viajes recreacionales que tienen. Trabajamos un tema de manualidades, o sea, estamos trabajando día a día y haciendo actividades para ellos. Bueno, para la organización que represento, que es la Agrupación Amigos del Arte, que ya tiene cinco años de existencia, es muy valioso, porque tú sabes que todos los... insumos que se usan en pintura y cualquier expresión del arte son caros. Así es que todos los dineros que recibamos para esto es muy bueno. Contento, estamos muy felices y eso, pero por otro lado, tampoco, no tan contento, porque no gané con la Unión Comunal, ni con mi agrupación San Vicente de Loyola. Pero en este momento, este club va a tener materiales para trabajar un año más. Claro que si no fuera por el apoyo de la municipalidad, andaríamos todos en la calle dando vueltas sin tener un lugar donde estar trabajando. Un espacio como este que ustedes conocen, que es el Centro Cultural, el apoyo de nuestro alcalde es muy importante y contamos también con los otros fondos que vienen, que son del municipio, también contamos con ellos para seguir en nuestra labor. El trabajo que se hace acá en la comunidad, desde el municipio, con todos los funcionarios municipales, es tan importante que nos mantengan unidos, que se formen estos clubes, que los visitan, que ayudan a que sigan estando, porque a veces hay algunos que se quedan en el camino y ellos están apoyando, sabiendo por qué esa persona no participa en el club. Es tan importante la asociatividad y con el municipio nosotros tenemos ese apoyo. Destacada participación y convocatoria ha registrado el territorio provincial en este fondo en los últimos años, lo que demuestra el interés por fortalecer sus agrupaciones y seguir realizando diversas actividades recreativas y productivas. Colina Televisión, Canal 6, informe. ¡Gracias!